A finales de la dinastía Qin e inicios de la república, hubo un comerciante coronado, se llama Changbishi. Sus riguesas igualaban al tesoro nacional. En aquel tiempo, todos los hagas que abandonaban su tierra natal tenían el deseo de construir una casa en su tierra natal. Hoy día, la enorme casa Guanglu no refleja lo más mínimo en estilo excesivamente trabajado y florido. Changbishi no solo dejó la centenaria Changyu, sino que también capacitó a dos paisanos que hicieron grandes contribuciones. Esto muestra su confianza por sus paisanos y su miramiento por preparar a sus descendientes. Para más detalles, quédense con nosotros en Asia y China. Muchos saben que a finales de la dinastía Qin e inicios de la república, hubo un comerciante coronado, Hu Shuiyan. Pero casi nadie sabe que en la misma época hubo otro célebre magnate comercial en el sudeste asiático de más alto rango que él. Todos sabían que las riquezas de Hu Shuiyan igualaban al tesoro nacional. Pero no saben que su patrimonio no podía compararse con el de Changbishi, conocido como el comerciante chino número uno. Cada fiesta de la claridad pura, los hagas ofrecen sacrificios a sus antepasados. Al igual que en los años anteriores, los descendientes de Changbishi han preparado todo lo necesario para la ceremonia. Aquí está la aldea Cheelung, del distrito Ta Pu, municipio de Meijou, provincia de Guangdong. En vísperas de la claridad pura de 2012, el equipo de Asia y China llegó a esta aldea. Un enorme conjunto de construcciones se encuentran al lado de la rozal de la aldea, el cual se conoce con el título oficial huanglu de Changbishi. Dicho grupo de edificaciones tienen la típica estructura de las casas circulares de los hagas. Este título nobiliario que está colocado en la sala principal de la casa huanglu está algo desgastado, pero es la única prueba de que Changbishi recibió esta concesión imperial. La casa huanglu tiene dos pisos con 99 habitaciones, 18 salas y 13 patios. Dicen que su construcción duró más de 7 años. La sala huanglu es la principal. Según sus descendientes, el significado de huanglu, los cinco conocimientos constituyen los principios básicos de su filosofía y para sus descendientes, respecto a su comportamiento, la benevolencia, la justicia, la cortesía, la sabiduría y la fidelidad son los cinco aspectos fundamentales de la escuela confuciana. Nunca lo olvidó. En esta vieja casa tan despencijada vivió Changbishi durante su infancia. Cuando nació su padre Changlangshan ya tenía 52 años de edad. Eran cuatro hermanos y Changbishi era el tercero. Dicen que cuando nació su madre estaba trabajando cultivando batatas. Por ello los aldeanos decían que al nacer ya vio el cielo y la tierra y que llegaría lejos. Debido a la pobreza de su familia, su padre, que era maestro de una escuela privada, tenía que ir a otra aldea a enseñar pese a tener más de 50 años. A partir de los 10 años de edad, Changbishi estudió tres años con su padre en una escuela privada. Más tarde, debido a la falta de recursos, regresó a casa para trabajar como vaquero. Este riachuelo que corre lentamente aún soporta el peso de la vida de los lugareños, como también lo hizo con Changbishi. En aquel tiempo, cuando terminó sus estudios en la escuela privada, trabajó de vaquero precisamente al lado de este riachuelo. A los 18 años abandonó su tierra natal hacia el sudeste asiático dejando atrás este riachuelo. Contemplando desde aquí la enorme casa Kwangwu se ve justamente su parte trasera. Los dos conjuntos de escaleras de piedra eran en aquel tiempo muelles para barcos. Dicen que se habían construido tres, pero solo se han conservado estos dos. Para levantar la casa Kwangwu, Changbishi empleó primero tres años en la construcción de muelles. Esto era irrealizable para una persona común. En 1905 empezó la construcción de la casa Kwangwu. Los muelles aún hoy parecen sólidos. Para Changbishi, el más rico de la localidad, fue fácil construir una casa en su tierra natal. Pero ¿por qué seleccionó este terreno junto al río? Los jacas dan mucha importancia a la geomancia. Ahora, delante de muchas casas de los jacas, se ven aún lagunas de diferentes dimensiones, conocidas como Feng Shui Tang. Según esta afirmación, la laguna delantera de la casa sirve para atraer la fortuna. Generalmente se evita tener agua detrás de la casa, pues creen que así la perderán. Changbishi, que tuvo gran éxito en el sudeste asiático, seguramente conocía muy bien las costumbres de su tierra natal. Pero ¿por qué seleccionó una ubicación con una montaña adelante y agua detrás? ¿Acaso le era indiferente todo esto al haber amasado una gran fortuna? Chang Xiangbing, su tatar nieto de quinta generación, nos da una explicación inesperada. Changbishi, su tatar nieto de quinta generación, no era un hombre, no era un hombre. No era un hombre, no era un hombre. Changbishi no construyó su casa a Kwanglu según la geomancia local. Creía que la montaña Pijia podría atraer mejor porvenir a sus descendientes. Debido a la pobreza de su familia, Changbishi solo estudió tres años en una escuela privada. Aunque obtuvo más tarde gran éxito, sus duros comienzos le hicieron darse cuenta de la importancia de tener una educación. Por ello se esforzó dentro de lo posible por crear condiciones para que sus descendientes pudieran estudiar. Por otro lado, cuando construía la casa Kwanglu, llegó a la cima de su éxito y no prestó atención a la geomancia. Se tomó más a pecho el significado y el espíritu de la casa Kwanglu. Se tomó más a pecho el significado y el espíritu de la casa Kwanglu. A finales de la dinastía Qing e inicios de la república, hubo un comerciante coronado, se llama Changbishi. Sus riquezas igualaban al tesoro nacional. En aquel tiempo, todos los hakas que abandonaban su tierra natal, tenían el deseo de construir una casa en su tierra natal. Hoy día, la enorme casa Kwanglu no refleja lo más mínimo en estilo excesivamente trabajado y florito. Changbishi no solo dejó la centenaria Changyu, sino que también capacitó a dos paisanos que hicieron grandes contribuciones. Esto muestra su confianza por sus paisanos y su miramiento por preparar a sus descendientes. Para más detalles, quédense con nosotros en Asi y China. En aquel tiempo, todos los hakas que abandonaban su tierra natal, tenían el deseo de construir una casa en ella para dejar huella de sus raíces. No importaba lo lejos que llegaran y si obtenían éxito. Hoy día, la enorme construcción de la casa Kwanglu no refleja lo más mínimo su estilo excesivamente trabajado y florido. Ahora parece simple, natural y sencillo. Liu Yinhong, periodista del diario The Meijou, ha recopilado mucho material sobre Changbishi. Y respecto a la casa Kwanglu, tiene su propia interpretación. Chang Xiangming empezó a vivir en la casa Kwanglu a los 18 años. No se sabe si se debe a la geomancia, pero llegó a ser el más erudito entre los descendientes de Changbishi. Ahora enseña en la capital del distrito y sus dos hijos tienen buenas calificaciones. En estos días, Chang Xiangming está muy ocupado. Está trabajando en la reedición del libro Changbishi, el hijo favorito de Shihe. Dicho libro entrará pronto a las aulas de los alumnos de primaria del pueblo Shihe, distrito de Tappu. ¡Gracias! Entre el patio delantero y el trasero de la casa Kwanglu hay una pequeña puerta. Fuera había originalmente un jardín que ha sido habilitado por los descendientes de Changbishi para cultivar cereales y verduras. Al lado del jardín trasero hay un huerto. Dicen que Changbishi trajo este gran árbol frutal desde Malasia y lo plantó personalmente. El huerto no es grande, pero fue diseñado con esmero por Changbishi. Sobre todo, los árboles de Lichi dan frutos en diferentes meses, de modo que sus descendientes gozan aún del esmerado arreglo de Changbishi desde hace 100 años. Los árboles de Tappu Hoy día la vida de los descendientes que viven en la casa Kwanglu no es seguramente tan despreocupada como lo imaginó Changbishi, pero puede ser natural y sencilla. Changbishi, tataranieto de cuarta generación de Changbishi, nació en Malasia. A los ocho años llegó a la casa Kwanglu. Ahora ya tiene más de 80 años de edad. Los sucesos del pasado parecen viejas fotos que no se pueden borrar de su mente. Según Changbishi, Changbishi regresó solo en dos ocasiones después de construir la casa Kwanglu y cada vez se marchó precipitadamente. Pero por más apresurado que estuviera, Changbishi no olvidaba probar algún producto típico de su tierra natal. En 1858, Tappu tuvo una mala cosecha. Muchos hakas que no se conformaban con esta situación abandonaron la tierra natal para ir al sudeste asiático y ganarse la vida. Ese mismo año Changbishi, recién casado, se despidió de su esposa y de sus familiares. Después de sufrir muchos reveses, Changbishi llegó primero a Jakarta. Al igual que para todos los recién llegados, los primeros días en una tierra extraña fueron muy difíciles. Al principio Changbishi transportaba agua. Finalmente obtuvo un puesto de dependiente y en poco tiempo se granjeó la confianza del patrón. Al ver que era honrado, el patrón lo casó con su hija. Tras la muerte del patrón, Changbishi empezó su brillante causa en el sudeste asiático sobre el negocio de su suegro. En aquel tiempo, con el objetivo de explotar los recursos isleños que estaban fuera de su alcance, las indias orientales holandesas dieron rienda suelta a los chinos para organizar empresas de roturación. Habil en aprovechar las oportunidades, invirtió gran parte de su capital en este proyecto. Entre 1866 y 1878 estableció empresas de roturación en muchos puntos de Malasia, subordinada a Inglaterra, y compró minas para explotar estaño. Durante 30 años, las empresas de Changbishi estaban en casi todas las ramas importantes de la economía de Indonesia y Malasia, estableciendo un imperio comercial. En el apogeo de su causa, sus bienes alcanzaron los 78 millones de taeles de plata. La Casa Azul era donde vivía Changbishi, en Penang, que hoy día es un famoso punto turístico de la localidad. Gracias a su éxito, a los paisanos que vagaban por ultramar les gustaba estar a su alrededor. Por ello, muchos dicen que una causa sumamente importante del éxito de Changbishi era saber cómo emplear el personal de manera correcta. Al lado de la aldea Cheelun, donde está la casa Kwanglu, hay una aldea llamada Peitan, donde grabamos una casa. Aunque no se llama Kwanglu, tiene la misma apariencia y la misma estructura. ¿Cómo era posible? ¿Quién más tenía tantos recursos para construir una residencia tan enorme en la localidad? Aquí oímos un cuento muy interesante relacionado con Changbishi. Resulta que el dueño de esta casa fue Changbishi, gerente general de Changbishi en Malasia. Gracias a su sobresaliente talento, se ganó la estima de Changbishi. Más tarde, éste le propuso a Changbishi que regresara a su tierra natal para construir una casa. La casa futa era idéntica a Kwanglu. Tenía dos habitaciones más que las 99 de esta última. Había además una hermosa laguna geomántica. Semejante magnitud y majestuosidad no las podía alcanzar una familia media. ¿Cómo pudo lograrlo Changshunqian? Changbishi pensó en algo. Por este asunto, Changbishi pensó que posiblemente hubo fallos en la administración. Entonces tomó una decisión imprevista. El verano era la temporada de mayor animación en la casa futa. Changyang Ding, tatarañeta de Changshunqian, aún enseña en la Universidad Inglesa de Bristol. A partir del año 2000, cada año ha organizado campamentos de verano para estudiantes de este centro. El proyecto de los campamentos de verano de Peitang, elaborado por Changyang Ding, ofrece a los participantes de ambos países la oportunidad de conocer la cultura de la otra parte. Sobre todo, los estudiantes de Peitang pueden elevar su nivel de inglés. Tal vez la animación de hoy en la casa futa fue el deseo de los chinos de la generación de Changbishi, que residían en el sudeste asiático. ¡Suscríbete al canal! A finales de la dinastía Qing e inicios de la república, hubo un comerciante coronado, se llama Changbishi. Sus riquezas igualaban al tesoro nacional. En aquel tiempo, todos los hagas que abandonaban su tierra natal, tenían el deseo de construir una casa en su tierra natal. Hoy día, la enorme casa Kuanlu no refleja lo más mínimo el estilo excesivamente trabajado y florido. Changbishi no solo dejó la centenaria Changyi, sino que también capacitó a dos paisanos que hicieron grandes contribuciones. Esto muestra su confianza por sus paisanos y su miramiento por preparar a sus descendientes. Para más detalles, quédense con nosotros en Asi y Xinang. En la aldea Cheolung, hay otra casa conocida por todos como Zichong, cuyo dueño es Changchengqin, el primer gerente general de la empresa Changyu, nombrado por Changbishi. En la foto Changchengqin, muestra su alegría porque sostiene en alto la primera copa de vino Changyu. El propietario del templo ancestral Shounan es Changchichan, quien también salió de su tierra natal junto a Changbishi. Más tarde llegó a ser el primer vinicultor de la empresa Changyu y también el primero en China. Changbishi no solo dejó la centenaria Changyu, sino que también capacitó a dos paisanos que hicieron grandes contribuciones, el gerente general y el vinicultor. El éxito de Changyu no se explica sin sus contribuciones. Esto muestra su confianza por sus paisanos y su miramiento por preparar a sus descendientes. La empresa vinícola Changyu sigue floreciendo hoy. Esta bodega de vino centenaria sigue narrando silenciosamente el relato de hace más de 100 años. En la tierra natal de Changbishi filmamos inesperadamente un banquete en honor a un bebé de un mes. Además del vino niang, descubrimos que en cada mesa se sirve el mejor brandy Changyu. ¿Beberán los lugareños vino porque realmente les encanta? Gracias. 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 Changbishi. Changbishi estaba muy emocionado porque Yantai era el lugar que deseaba con vehemencia. Resultó que Yantai era el lugar que había elegido para crear su primera empresa en el país. Cierto día de 1871, Changbishi, que ya era famoso en el sudeste, recibió la invitación de un amigo holandés para asistir al cóctel del consulado de Francia en Yakarta. El hospitalario cónsul francés ofreció el mejor vino de Francia. Al ver que a Changbishi le gustaba mucho, el cónsul francés le contó una anécdota. Durante el reinado de Xianfeng de la dinastía Qing, el cónsul llegó a Yantai junto a las tropas aliadas anglo-francesas. Descubrió que allí en las montañas había grandes extensiones de bit silvestre. Los soldados elaboraron vino con el instrumental que llevaban consigo. El sabor le dejó una impresión muy profunda. Tal vez lo dijo sin intención, pero Yantai tomó nota. Entonces, una idea arraigó profundamente su corazón. En el mapa marcó Yantai. Soñaba con abrir algún día un nuevo mundo en ese lugar. Veinte años después, la solemne invitación de Shen Shuanghai le empujó a invertir en Yantai. En 1892, apenas pasado el año nuevo, Changbishi pisó de nuevo esta tierra. En 1895, Li Hongchang ratificó la patente de negocio y Wen Tonghoe, maestro del emperador Guangxu, escribió el nombre de la fábrica. El 1 de mayo de 1914, el mayor y el más prestigioso periódico de Shanghái llevaba un anuncio sobre la empresa vinícola Changyu. En 1915, cuatro tipos de brandy Keiha de la empresa vinícola Changyu ganaron el primer premio en Panamá. En otoño de 1916, cuando Changbishi atendía invitados chinos y extranjeros en la sala Uji de Indonesia, sufrió una angina de pecho y falleció en el Hospital Real de Holanda a los 75 años de edad. En el año pasado, el año pasado, el de la ciudad de la ciudad de Língu se fue a la ciudad de Língu. En el hogar de la ciudad, muchos no se han actuado. ¿Sabes que el distrito hay tan lejos? ¿Cómo se sabe el distrito? 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 En vísperas de la claridad pura, los descendientes de Chang Pixi colocan brandy ante su tumba. Chang Xiangming dice que como la mayoría de los descendientes de Chang Pixi vive en el extranjero, pocos acuden anualmente a rendir homenaje ante su tumba. Desea que los que residen en ultramar puedan regresar a menudo para visitar su tierra natal. Si la construcción de la casa Kuanlu muestra el apego de Chang Pixi a su tierra natal, la inversión en el interior del país representa un impulso más elevado y con más perspectiva hacia su causa. Hoy día al entrar en la sala tras la primera puerta de la casa Kuanlu, se ven las perlas imperiales que le otorgó personalmente el emperador Guangxu. Como el comerciante chino número uno, Chang Pixi valoró durante toda la vida su honor político. Las brillantes perlas imperiales constituyen el espejo de su esplendorosa vida. Gracias. 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 Gracias.